Desde hoy hasta el viernes la cumbre industrial y tecnológica se celebra en el Bilbao Exhibition Center donde se dan cita a 888 firmas diferentes que aprovechan para presentar sus productos y los avances tecnológicos en los que se basan. Una inauguración en la que se ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad de internacionalización. No hay que tener miedo a la innovación, ni tampoco a la internacionalización. Hay que diversificarse, ir a los países donde se pueden encontrar nuevos nichos de mercado. Estamos en una crisis básicamente de confianza. Y hay que enfrentarse a ella desde la valentía y la seriedad con la que muchas empresas vascas, la mayoría de ellas diría yo, lo están haciendo. En esta feria la SPRI también cuenta con un stand en el que además de informar sobre ayudas y servicios que gestiona la propia SPRI, se presentan las mejoras del servicio de atención al cliente. Entre las que destaca la unificación del teléfono y el correo electrónico de las solicitudes de ayuda.